Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su frase Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eras nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Y suave un amor sincero Que vivir En soledad Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su frase Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eras nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir En soledad